Zumba, lege, zumba con sabor Zumba, lege, zumba, lege, zumba chaparrita Bonito, bonita cabella Zumba, lege, zumba con sabor Bailando soy el pico Pico, suena la boca Para el fin no hay decisión Bailo con la morenita Por los abuelitos de dos en dos Si crean La amas Demasiado Buena Rueda Zumba, lege, zumba, lege, zumba chiquitita Zumba, lege, zumba con sabor Zumba, lege, zumba, lege, zumba chaparrita Bonito, bonita cabella Baila, blan, 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 blan Y el señor saxo Y repica la batiria Y el tizual Si una borrillon Me encuentro al agar cagar Hay que bailar A creceros Y un vecino con él Y eso soy yo Solo soy Y un vecino madera ¡Copare, copare, copare! ¡Copare, copare, copare! ¡Hey! ¡Buena, sí, te manda, goza! ¡Oye! ¡Vaya, vaya! ¡Hey! ¡Espera! ¡Ma' ¡Imte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!